en forma paralela, tanto el gobierno corporativo, que todo el mundo, pues hombre, tenemos una idea de lo que es inclusive por la misma ley de sociedades mercantiles y la ley del mercado de valores y otras más, pues que nos obligan a tener una estructura de gobierno, pero desde el punto de vista familiar, pues francamente es algo que hasta hace muy pocos años, y me refiero a pocos años, hace unos 30, 40 años, se comenzó a tratar formalmente las escuelas de negocio. Yo recuerdo incluso cuando hice mi maestría en Estados Unidos, pues que el tema de empresas familiares, incluso cuando ya le pade, en alguna forma, pues era un tema que si acaso se hablaba de valores, más bien desde el punto de vista de la educación de los hijos, había un problema de empresa familia que se llamaba así, pero más bien era un programa dirigido a cómo desarrollar los valores familiares que en alguna forma se tradujeran en formas de actuación por parte de los directivos o de los futuros directivos en el ámbito empresarial. Pero formalmente, realmente yo tendría que remotarme a tres líneas importantes de, diríamos, de personajes que han encauzado esta cruzada. Uno es el profesor Miguel Ángel Gallo en el IES, por allá de los años 70 y picos. Otro es John Christensen en Harvard y el otro es justamente John Ward en Kellogg, en la Universidad de Northwestern. Han surgido muchos más, desde luego, pero es un tema interesante. Yo justamente cuando estoy trabajando en mi tesis doctoral en el ITAM, el año 2003, comienzo a trabajar sobre un proyecto que presumía, o más bien me adentraba yo a los temas de crecimiento empresarial, desde el punto de vista de lo que habíamos venido sufriendo o viviendo todos los empresarios, que era ese cambio radical que vivimos en los últimos 20, 30 años del siglo pasado, donde se generó una globalización impresionante, una transgresividad nacional, una transgresividad industrial, una apertura comercial, una serie de cosas y que vinieron a transformar realmente las fórmulas de gobierno, las fórmulas de dirección, los modelos de negocio. Y en aquel entonces, pues veníamos, o se venía encabezando, sobre todo cuando éramos altamente, pues yo diría, invadidos por otros países. Pues hablábamos de la famosa mejora continua, que era en alguna forma, si yo fabricaba sillas en México, por dar un ejemplo, yo las vendía en 1.500 pesos y resultaba que de buenas a primeras, por esas aperturas comerciales que se dieron y todo lo que sucedió que hizo que el mundo cambiara radicalmente en los últimos 30 años del siglo pasado, pues la realidad es que yo me cuestionaba cómo iba a competir con ellos, ¿no? Y ese competir, pues no lo entendía porque yo vendía mi silla en 1.500 pesos, vamos a suponer, mi costo era en 1.200 y el que llegaba del extranjero las vendía en 800 y eso, pues me suponía entender contra quién estaba compitiendo con quien no había yo competido antes. Y eso suponía, pues el comenzar a analizar ese producto y esos procesos de manufactura y entender cómo era posible que alguien pudiera vender una silla a 800 pesos cuando a mí me costaba 1.200 y la vendía en 1.500. Eso nos llevó a trabajar durante aquellos años en la famosa mejora continua, ¿no? Cómo hacer mejor lo que yo hace, lo que ya hacemos, pues buscando mejorar costo, innovación, procesos, todo lo que ustedes quieran, ¿no? Pero poco a poco se fue gestando otra forma de hacer las cosas o la llamamos mejora disruptiva, es muy común y todas las hemos oído ganar. Pero en aquel entonces yo le llamé mejora discontinua, porque veníamos justamente de hablar de la mejora continua, ¿no? Y eso fue planteando justamente pues la necesidad de formular o desarrollar nuevas fórmulas de negocio. Así comenzó mi tesis doctoral en el ITAM en aquel entonces, buscando las razones por las cuales empresas que habían crecido se habían quedado atrás y eran incapaces de responder ante retos. Y veíamos en aquel entonces, pues ya muchos cadáveres de empresas que habían desaparecido y que eran sustituidas por cosas nuevas, ¿no? Recuerdo que mi primer cliente en este proceso fue Coca-Cola Company. He estado yo en el ITAM y justamente me invitan a participar en un programa que se llamaba Pensamiento Estratégico para esta empresa. Y cuando me piden que dé unos casos, pues les digo, bueno, ¿y sobre qué los vamos a dar? Yo era un profesor que venía del IPADE, un profesor de casos. El profesor del ITAM es un extraordinario profesor, es un académico de primera, pero no es típicamente alguien que maneje casos, ¿no? Y en el programa que se le había vendido a Coca-Cola, pues le habían hablado justamente de este tema, ¿no? Del tema de los casos. Y cuando yo presento algunos casos que finalmente se incorporaron al programa, pues llamó mucho la atención este concepto de encontrar nuevas fórmulas de negocio. Coca-Cola se enfrentaba en aquel entonces ante el reto de las marcas de precio bajo, le hace Big Cola, y no entendían, y era la primera vez que les sucedía en el mundo, que hubiese llegado un producto incluso bien valorado por ellos, que ofrecía el doble de cantidad a la mitad de precio. Pero no fue solo esto. Con ellos trabajé cerca de cuatro años en un programa que ellos llamamos Revenue Growth Management. Si a alguien le interesa el caso, con mucho gusto se lo comparto. Coca-Cola nos pidió hacer un caso sobre todo esto. Pero la parte interesante fue que eso me llevó a trabajar con varios de los embotelladores. Y ahí comenzó a matizarse mucho el tema de empresa familiar, ¿ok? Y eso me fue llevando con otros más. Y aunque yo me he trabajado con empresas familiares en una forma, yo diría, pues nativa, desde un punto de vista de usar el sentido común, esto me fue llevando cada vez más a trabajar con ellos. Dejo el ITAM en el 2006 para reiniciar mi vida, yo diría otra vez, pues yo diría empresarial, en esta casa orientada pues a lo que son los ámbitos de consultoría. Y justamente la metodología que se había desarrollado para esa tesis doctoral de cómo buscar nuevas fórmulas de crecimiento rentable y sostenible para empresas que habían dejado de tenerlo, pues me comenzó a llevar, en muchos casos, a un proyecto que frecuentemente terminaba, pues en la formación de un comité de dirección y después la formación de un consejo. Pero muchas de ellas eran empresas familiares. Y cuando uno trabaja con empresas familiares, pues tanto el ámbito corporativo como el ámbito familiar, pues caminan de la mano, ¿ok? Si habláramos de las típicas confusiones que existen entre ellas, pues hombre, está la confusión de los dineros, está la confusión de los patrimonios, está la confusión de los puestos, en fin, una serie de cosas que se dan, en otra ocasión podemos hablar de ello. Pero yo me llevó a trabajar mucho con ellos. En esa época también, 2006, y esto fue como un concepto de responsabilidad social propio y buscando cómo transmitir un legado, comencé a hacer unos desayunos en la hacienda de los Morales en la Ciudad de México. Eran desayunos mensuales que después llevamos a Guadalajara, llevamos a Querétaro, llevamos a Puelva, llevamos a Morelia, y en los cuales invitábamos a 20 o 25 empresarios. Y hablábamos sobre todo de dos líneas de desarrollo, ¿no? Dos líneas que típicamente habían sido tabú para muchos, pues yo diría pequeños y medianos, o medianos y grandes empresarios. No, obviamente, no para las empresas que están en bolsa, que era el tema de conformar un gobierno corporativo, y ya no digamos un gobierno familiar. En esos desayunos, frecuentemente, pues se veía cómo se levantaba un chico, me refiero, de 38 o 40 años, y me decía, oye, Carlos, ¿cuándo vuelves a tratar este tema? Me refiero a un tema de empresas familiares en desayuno. Porque quisiera yo invitar a mis hermanos. Tres o cuatro meses después, llegaban los hermanos, y veías los codazos como los hermanos al momento de ir hablando sobre los desafíos que tiene la empresa familiar. Pues coincidimos muchos en esos puntos, ¿no? Y al acabar, me decían, oye, Carlos, ¿cómo le podríamos hacer para invitar a mi padre? Porque cuando hemos tratado el tema de hacer un gobierno, o incluso de qué va a suceder el día que él no esté, pues realmente nos vota y no lo quiere tomar, ¿no? Uno de los grandes retos iniciales que tenemos en las empresas familiares es que quienes las hemos fundado, quienes las hemos desarrollado, tengamos, yo diría, el señorío, el valor, el temple de enfrentar la decisión de sucesión. Porque implica una cosa muy importante que es, en alguna forma, pues compartir el poder, ¿no? En esos desayunos, yo recuerdo que, pues se los comentó Gerardo, pero varias veces me habían dicho amigos que por qué no escribía yo un libro, ¿no? Y a mí se me decía que escribir un libro era una cosa muy complicada. Me veía yo como estos grandes autores allí, yo no sé, en alguna isla desierta, en una casa de esas rentadas por tres o cuatro meses, sacando papeles de la máquina de escribir y, en fin, lo que ustedes hemos visto tantas veces. Y un buen editor me dijo, no, Carlos, no hagas eso. ¿Por qué no vas escribiendo pequeñas anécdotas de las cosas que vas viviendo en tu vida empresarial, con tus clientes, en situaciones distintas? Y lo que he hecho es que llevo escritas a lo largo de estos, pues que serían casi 18 años en todo este tema, pues a lo largo de unos 180 artículos, hoy veremos uno, que parten de situaciones reales, vividas con alguna empresa, en alguna situación, en alguna conversación que sostuve en un avión con un empresario, que me dieron pie para darme cuenta que era algo que valía la pena compartir. Te lo digo, Pedro, para que lo entiendas, Juan. Y partía, a lo mejor, de una anécdota de vida por alguno de ellos y después trataba yo de concretar en algún, si quieren llamar un marco conceptual, un marco teórico, un marco didáctico que permitiera transmitir algo. Hoy justamente vamos a hablar sobre este tema. Déjenme darle aquí para que siga. Y vamos a leer este artículo que espero que ya hayan recibido. Se llama En la empresa como en la familia el gobierno se ejerce. Se los deben haber enviado o ayer en la noche o hoy en la mañana. Si no lo tienen, yo lo voy a proyectar, lo voy a leer. Son dos hojitas muy cortas. Pero básicamente me gusta compartirlo con ustedes porque después lo que sigue fluye muy rápido. ¿De acuerdo? Esto tiene que ver justamente con una vivencia real. Déjenme dejar de compartir nada más algo de esto para compartir con ustedes el artículo. Aquí está. Y lo comparto con ustedes. Déjenme hacer chiquito esto. Dice, en la empresa como en la familia el gobierno se ejerce. La semana pasada, esto fue totalmente real y los nombres en este caso sí son reales porque me lo permitieron. La semana pasada en un programa sobre empresas familiares. Justamente fue en la Universidad de Anáhuac. Era un programa que damos con Miguel Ramírez Barbier y todo el tema ese de idearse, Emilio, que tú has de ver conocido hoy en la Anáhuac. Doña Alicia Llobet Viuda de Nieto, fundadora con su marido, don Lucio Nieto, de la empresa Uniformes en Pasareles S.A.D.C.B., me preguntó acerca de la diferencia entre dirección y gobierno en la empresa familiar. Mi respuesta fue muy sencilla. Le respondí. Tú gobiernas, Lucio, tu hijo dirige. La diferencia entre dirección y gobierno es sutil pero profunda. Hoy muchas empresas parecen confundir y no ejercer debidamente el rol de gobierno. Déjenme decirles que estos dos roles son simbióticos, usan digamos la misma cachucha, son dos cachuchas que el empresario al fundar su empresa nace con ellas. Él dirige y gobierna su empresa. Es más, no sabe cuándo está tomando decisiones de gobierno y cuándo toma decisiones de dirección. La gran diferencia comienza cuando tiene que ceder el poder. ¿Ok? Y ahorita veremos un poco de esto. La capacidad de gobierno de cualquier entidad humana depende en gran medida de sus líderes. Un líder que verdaderamente gobierna tiene que saber cuál es el rol que le corresponde jugar en la organización que preside. Cuando salimos de ese rol, nos perdemos, nos salimos de nuestra jugada, nos desubicamos, nos dispersamos. Cuando pasamos la mayor parte de nuestro tiempo resolviendo los problemas que van surgiendo, no caminamos, no proyectamos el crecimiento, solamente nos mantenemos. Las tres grandes tareas que tiene que realizar el líder al gobernar son el trabajo visionario, el trabajo cinético de sus colaboradores, compartir el poder y trabajar en equipo, y la retroalimentación de su desempeño, subsidiariedad y exigencia. Sin esas tareas razonablemente bien desempeñadas, el crecimiento es dependiente, fortuito y errático, como lo ha sido en México desde hace muchos años y como lo es también en la mayoría de nuestras empresas. El trabajo visionario es el que realiza el líder para asegurar que su gente se identifique y se comprometa con un proyecto concreto de futuro. Es él quien ha de crear en la mente de su equipo una serie de escenarios creativos, atractivos, convincentes, que mueven a una acción bien definida e intencionada. Frecuentemente observamos justificaciones que explican situaciones económicas de muchas empresas. La falta de una política industrial, las limitaciones de crédito, la falta de personal capacitado, la indiscriminada apertura comercial, la falta de competitividad, etcétera, etcétera. Y es hora de que tengamos un proyecto viable de empresa sin dilación y con verdadero sentido estratégico. ¿Cuál es la empresa que estamos construyendo? ¿Hacia dónde vamos a crecer? ¿Cuáles son las prioridades en este momento? Parece que hablamos mucho y que en realidad no hay propuestas, que no hay programa. Vamos a la deriva. Si dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo a resolver problemas sin ton y son, el futuro simplemente nos llega, nos alcanza, nos golpea, sin que lo administremos y entonces no caminamos sino que tan solo nos mantenemos. En muchas empresas en México nos falta el trabajo visionario, contundente y realista. Necesitamos comprometernos con un plan de futuro que nos entusiasme, que nos motive, que nos permita creer que podemos construir una gran empresa. Requerimos que nos lideren a fin de encontrar dónde están las mejores oportunidades para cada una de sus partes, a fin de que podamos consensuar cuáles son nuestros objetivos y prioridades y qué caminos hemos de tomar para realizar nuestros sueños. Este tema de las oportunidades es un tema bien interesante. Déjenme compartirles que hoy los programas de maestría, los MBAs tradicionales que hemos vivido y que tomamos muchos de nosotros, pues ya se consideran programas obsoletos. ¿En qué sentido? Pues fueron programas diseñados en su momento para pastorar el crecimiento después de la primera y la segunda guerra mundial y toda la época de crecimiento interesante de los años 60, 70. Sin embargo, todo lo que ha venido a cambiar el mundo de la empresa hoy busca no quien sepa nada más pastorear el crecimiento, sino quien sepa detectar oportunidades. Y esto no lo digo yo. Hay un libro de este profesor Mitzberg que participó en una reunión justamente con los grandes de las escuelas de negocio en Estados Unidos que declaraban que el MBA tradicional es un producto obsoleto. Hoy tenemos que buscar gente que sepa detectar oportunidades, no solamente pastorear el crecimiento, no solamente administrar los recursos. Hoy lo relevante es qué es lo que va a ser importante en el futuro y dónde está. En el trabajo de orquestar esta falta de liderar, perdón, en el trabajo de orquestación hace falta que lideremos los esfuerzos de todos los miembros de equipo, que facultemos a nuestros colaboradores para hacer más y mejor, que descubramos y desarrollamos sus talentos y los aprovechemos óptimamente. Promover el trabajo en equipo es fundamental en toda organización. Lamentablemente en muchas de nuestras empresas no lo fomentamos desaprovechando su potencial. Créanme que en mis casi 45 o 50 años de experiencia, pues como empresario y como como director de empresa y como después como consultor, miembro del consejo, quizás este es una de las mayores debilidades que tenemos, ¿no? No sabemos trabajar en equipo. El líder más que potenciar su crecimiento y buscar la colaboración de todos, tal parece que concentra el trabajo y la decisión, acentuando su soledad y la falta de compromiso de su equipo. Nos hace también falta el líder que nos ayuda a acondicionar la cancha en donde podamos crear más riqueza, que nos faculte para ser más eficaces y competitivos. En nuestro trabajo de retroalimentación necesitamos aprender a escuchar cada vez mejor, a medir con claridad y a evaluar con justicia y también a orientar a nuestros asociados para motivar su esfuerzo y mantener su empeño. La exigencia, la disciplina son hábitos de trabajo que buscan el alto rendimiento de la organización. Se faculta desde el rol de dueño. Es este quien mejor puede ejercerlo. Por nada dice el dicho al ojo del amo engorda el caballo. Hace un año fuimos invitados por una empresa multinacional a trabajar en un país sudamericano. Uno de mis socios había trabajado con ellos hacía varios años. El director, dentro de la conversación, le preguntó a mi socio qué le parecía un proyecto de reducción de líneas de producto que reeditoría varios millones de dólares en ahorros. Mi socio, un tanto extrañado, recordó que el mismo proyecto había sido propuesto por el equipo directivo de la empresa cuando él había trabajado para ellos. ¿Por qué no se habían puesto en marcha desde entonces? Ellos hubieran representado grandes ahorros para la corporación. La respuesta está justo en la falta de dueñez que aqueja a muchas empresas multinacionales. El rol de dueño que debe exigir en cada empresa y que se asocia con la forma de gobierno no se ejerce con firmeza. Uniformes empresariales es una empresa familiar. Don Lucio, el papá, murió hace seis años y su hijo vino a la empresa después de trabajar en una multinacional y hoy es el director general. Lucio fue director de una empresa importante química, no doy el nombre, aunque el nombre es real, y llevaba una carrera ascendente muy buena y pues la familia lo mandó llamar. Pues había muerto el papá, estaba la hija, estaba la madre, una hija y otro hijo. Los demás hermanos, dos mujeres y un hombre, trabajan en las áreas funcionales de la organización. Doña Alicia dice estar retirada y dejar las decisiones a sus hijos, sin embargo está presente. ¿Qué función realiza doña Alicia? Ejerce de dueño desde la propiedad, no desde la gestión. Transmite el saber de la experiencia en forma prudencial. Dice no saber en estos tiempos, pero cuestiona, se preocupa por los resultados y el futuro de la empresa. Está pendiente de la unidad de mando, la armonía familiar y expresa claramente su creencia. No es esto ejercer el gobierno. Doña Alicia efectivamente, voy a dejar de compartir para llamarme a la presentación. Doña Alicia efectivamente en las juntas de consejo en las que yo participé después, déjenme poner aquí este, se sentaba a un lado en las juntas de consejo y todos estábamos sentados en la mesa principal, ¿no? Y ella rara vez levantaba la mano. Cuando levantaba la mano, pues era para marcarles una dirección muy clara. Jóvenes, no se pierdan, es por acá. Ok. El gobierno en este sentido, pues tiene una función muy clara. ¿Hacia dónde va la empresa? ¿Qué es lo que se quiere de ella? Obviamente, como no ejerce el día a día, pues tiene que compartir el poder. Pero no se queda ahí. Tiene que saber, y le doy una forma muy llana, exigir resultados, ¿no? Pues anda retroalimentación formando, siendo subsidiario en lo que hace, ¿no? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Dejo de compartir para verlos, pero ¿algún comentario? ¿Ninguno? Creo que todo bien, Carlos. ¿Todo bien? Bueno, entonces seguimos compartiendo. Muy bien, bueno, pues seguimos adelante. Rasgos de una familia empresaria, ¿no? Pues participa mayoritariamente en el capital social de una o varias empresas, ejerce el control sobre un patrimonio empresarial, uno o varios miembros de la familia participan en la gestión, en el gobierno de la empresa, en el patrimonio empresarial, ¿ok? Son tres cosas. Uno es la gestión, el gobierno y el manejo del patrimonio. Y esto es muy importante, ¿no? Existe una vocación de continuidad y permanencia en la propiedad, en la gestión y en el gobierno y en la planeación patrimonial, incorporando las siguientes generaciones y preservando y transmitiendo el patrimonio y el legado. Esto es bien importante, ¿no? O sea, la diferencia en muchas cosas entre un negocio familiar y una empresa familiar está en esto, ¿no? En la vocación de trascendencia, de permanencia, de cumplir con una función social, obviamente de generar beneficios, ¿no? Se tienen que generar, pero muy importante tiene que ver con la función de crear valor humano agregado, ¿no? O sea, empresa donde la gente no crece, la empresa no crece, ¿ok? Algunas estadísticas, ya se los mencionaba muy rápidamente Gerardo, ¿no? En México prácticamente se estima que alrededor del 90 y pico por ciento de las empresas son familiares, ¿ok? En Estados Unidos genera el 50% del PIB, más del 80% registradas hasta 1990 eran familiares, generan el 80% de los empleos. Y muy importante, alrededor de la tercera parte de las empresas del Fortune 500 son familiares. Y curiosamente hay un estudio en Harvard donde demuestra que esas empresas suelen ser las más rentables. Y la razón es muy sencilla, al ojo del amo engorde el caballo, ¿ok? Entonces eso hay que cuidarlo, ¿no? Temas muy importantes en empresas familiares, pues hombre, la primera, normalmente de la primera a la segunda generación pasa el 33% y de este hacia acá, pues se pierde ya el 94% y queda el 6%, ¿no? O sea, esto no es una cuestión mexicana, es una cuestión mundial. Normalmente de la primera generación a la tercera se pierde alrededor del 10%. En este caso estamos hablando de que se pierde ese, ¿ok? Entonces es un tema muy importante porque en alguna forma, pues hay un gran desperdicio de una labor desarrollada que justamente claudica frecuentemente el paso importante, es el primer paso importante es cuando el fundador, pues tiene que hacer esa división o esa diferencia entre lo que es gobernar y lo que es dirigir. En el caso de uniformes empresariales, pues doña Alicia lo hizo muy bien, ¿no? O sea, ella en alguna forma, claro, murió a su marido, eso le facilitó las cosas de transmitir al poder. Ella era una gente que pues había sido construyera toda su vida, nunca había pues llevado la empresa a los tamaños que ellos tenían. Y el traer a su hijo, que era pues un directivo de una multinacional, pues facilitó las cosas, ¿no? Pero el tema ahora venía entre los hermanos, ¿ok? Y este tema se complica, pues porque no son únicamente los hermanos consanguíneos, hay los hermanos políticos. Y este tema, pues aquí ya comienzan a, si aquí es difícil ponerse de acuerdo cuando pasas hacia acá, pues no es mucho más, ¿no? Entonces, el tema de la empresa familiar es un tema apasionante, porque definitivamente tiene que ver con la parte de gobierno corporativo, pero tiene que ver también con la parte de gobierno familiar, ¿no? ¿Ok? Este es un modelo que desarrolla Taguchi y John Ward, donde habla que en la empresa familiar hay tres dimensiones, ¿no? Los miembros de la familia, los que trabajan en la empresa, y los que son dueños, los que tienen la propiedad. Claro, esto hubiese una forma más dinámica, es así, ¿no? Esto nos va a dar el conjunto de los miembros de la familia, los que trabajan en la empresa y los que son dueños, ¿no? Este, pues es miembro de la familia, trabaja en la empresa y además es dueño, ¿no? Aquí se junta todo, ¿no? Ok. Aquí tienes el caso de alguien que es propietario, pero que no es, ni trabaja en la empresa ni es familiar, ¿no? Y así va teniendo cada uno de ellos. Y esto, la parte interesante es que son aspectos dinámicos, ¿no? Esto es desde la forma de constituir un consejo familiar o un consejo de administración, que son organismos paralelos en los dos esquemas de gobierno, el corporativo y el familiar. Eso es muy interesante, ¿no? Porque da lugar a una serie de intersecciones que hay que planear y que hay que planear con el tiempo. En la familia, pues la familia crece y decrece, ¿no? Mueren miembros de la familia, pero también se casan, ¿no? Y no nada más se casan, se pueden divorciar. Entonces, hay situaciones peculiares o distintas. Digamos, no es que sean peculiares, sino que se dan de común, pero que son situaciones, pues, hombre, que generan un planteamiento desde el punto de vista de la transmisión de la propiedad de cómo se va a hacer, ¿no? Y aunque las leyes, muchas ocasiones, dicen una cosa, pues, hombre, también suele suceder que la familia dice, oye, ¿cómo va a ser la transmisión de las acciones en la empresa familiar? ¿Ok? ¿Por qué? Porque se puede dar el caso que a través de, digamos, de procesos hereditarios sucesivos, pues, las acciones que originalmente tenía un hijo, las heredó después la esposa porque el hijo murió, la esposa se vuelve a casar, y luego la que se muere es ella, y resulta que el que es dueño del 33% o del 25% de las empresas es un individuo que jamás conocimos, que fue esposa o que, vamos, llegó a ser esposa de la que fue mi nuera, y se murió mi hijo, se murió la nuera, yo el que es dueño de las acciones de esa persona. Entonces, eso, eso, ¿cómo lo cuidas? Y si van estrictamente al modelo de lo que dice la ley, pues, la ley te pone unos caminos y tiene que haber acuerdos frecuentemente entre los miembros de una familia de cómo se van a transmitir las acciones, ¿ok? Y son temas importantes que hay que tomar en cuenta, ¿no? Bueno, si hubiera alguna pregunta, por favor, no duden en interrumpir, Por favor. Aquí vemos típicamente los dos esquemas, ¿no? Esto es lo que frecuentemente en este lado, déjenme poner aquí un marcador, a ver si puedo, el láser, perfecto. Esta es la típica estructura que solemos tener en las empresas a través de la ley del mercado de valores, a través de la ley general de sociedades mercantiles y esto es algo que por ley estamos obligados a tener, ¿ok? Aquí está desde la acta constitutiva, se construye la asamblea, se puede conseguir un consejo de administración o un administrador único, lo que ustedes quieran, están los ejecutivos de la empresa, hay poderes, hay estructura, hay inclusive reglas que nos obligan a que año con año se tenga que, pues, aprobar los estados financieros, ¿no? Desde el punto de vista familiar, no solemos tenerlo, es algo que se da, ya se pretende que exista, pues, por sintonía familiar, ¿no? Y gran parte de los problemas que existen en las empresas familiares se dan, se dan porque creemos que por ser familia nos entendemos, ¿no? Y basta decirles que frecuentemente eso es lo que causa grandes problemas, ¿no? Al no haber un acuerdo, al no haber una, pues, una estructura de comunicación, una estructura de gobierno, eso crea, ¿no? Entonces, lo que toda la gente que ha trabajado en este tema dicen, ¿y por qué no? Lo que generamos es una estructura también en la familia, donde haya un acuerdo de familia, frecuentemente llamado protocolo, acuerdo, carta magna, dependiendo de donde hayan trabajado, eso, hay una asamblea que lo forman los miembros de la familia y hay reglas de a partir de qué edad, no es que no sean miembros de la familia, pero quienes participan, se nombra un consejo de familia y llega a existir una oficina familiar cuando ya se trata de familias o de varias familias que están unidas a través de, ¿cómo se llama? De lazos consanguíneos y lazos políticos, ¿por qué no? O sea, no quiero decir que a la familia política se le tenga que, o se le debe exigir poner de lado, sino al contrario, pero llegan a conformarse lo que sería, pues, algo como la dirección general de la empresa familiar, y en otra ocasión vamos a hablar de cómo se construye todo esto, ¿no? Ok, pero básicamente es generar una estructura similar, ¿no? Obviamente, ¿qué buscamos? Un gobierno efectivo que requiere de la capacidad de rendir cuentas ante accionistas por parte de la empresa y que desde el gusto de familiar requiere establecer políticas familiares que eviten decisiones arbitrarias. Ok, por ejemplo, ¿qué es lo que nos da derecho a trabajar en la empresa? ¿El ser socios? O el tener realmente la capacidad de poder asumir el puesto que se nos ofrece. Entonces, aquí hay que tomar muchas decisiones, ¿no? Que a veces se tienen que decidir o se tienen que acordar a través del gobierno corporativo. Por ejemplo, ¿quién va a juzgar mejor a los miembros familiares que trabajan en la empresa si no lo son los consejeros independientes que están en el ámbito corporativo, pero que están juzgando a alguien que viene desde el punto de vista familiar? Ok, entonces, hay interacciones muy, muy interesantes en todo esto, ¿no? Obviamente requiere, bueno, perdón, la rendición de cuentas, ¿no? La capacidad de rendir cuentas en el gobierno de la empresa no significa convertir la empresa en una democracia ni en un regalo de negocio, ¿ok? Meramente significa establecer procesos que aseguren el respeto de los intereses tanto de la empresa como de la familia, ¿no? Y aquí es donde pues hay muchas cosas que en el acuerdo de familia o en el protocolo cuando se pueden pasar a nivel de los estatutos hay que pasarlos, ¿no? Y otro, pues frecuentemente quedan como un acuerdo moral entre los miembros de la familia, pero con el que en alguna forma si se mantiene como un documento vivo pues y se tienen reuniones frecuentes pues a lo mejor el Consejo Familiar se puede reunir cada tres meses o cada seis meses, a lo mejor no tiene la periodicidad que lleva el gobierno corporativo, pero que permite que exista una comunicación. ¿Cuáles serán las preocupaciones en la empresa? Pues las ventas, el marketing, las operaciones, las finanzas, los empleados, las relaciones con probadores, el entorno político, económico, social, pues lo que estamos viviendo, ¿no? Eso es lo que nos preocupa en la empresa. ¿En la familia qué nos preocupa? El interés compartido entre los miembros de la familia por la salud, prosperidad y continuidad de la familia. Nos preocupa esto, ¿no? La participación de la familia en la empresa, ¿y cómo va a ser? ¿Cómo se va a ir dando el futuro? Hay ocasiones en que tres hermanos, uno tiene ocho hijos y el otro tiene uno, pues obviamente cuando ves esto a la larga de una o dos generaciones, pues lo que acaba pasando es que un lado se atomizó tanto que muchos de los sucesores llegan a tener participaciones muy pequeñas y los otros uno o dos que tuvieron llegan a tener participaciones muy importantes. Yo recuerdo haber trabajado para un grupo en Sudamérica, un grupo azucarero, que ya eran 42 sucesores, sí, pero de esos 42 había dos que prácticamente detentaban el 40 a 45% de la empresa y claro, había un resentimiento por los otros porque pensaron o pensaban que habían sido poco a poco desplazados de la propiedad, no era tal, era la forma en la que se fueron sucediendo las cosas y no solo eso, sino que frecuentemente los grandes iban comprando a los pequeños porque tenían participaciones muy pequeñas y siempre hay una necesidad, siempre hay un apuro y aparentemente pues uno le había comprado al otro y nunca faltaba el resentimiento de que le había comprado barato y esos son los temas que hay que cuidar mucho, por ejemplo en los acuerdos de familia, hay que cuidar mucho el valor de la empresa y no solo el valor sino cuál es el método de evaluación, obviamente el papel e imagen de la empresa en la comunidad desde el punto de la familia nos preocupa mucho, la información y formación de los miembros de la familia, la comunicación familiar y el manifiesto de los valores y metas de la familia en la empresa, solo por mencionar algunos, modo de operar, esto es algo que nos ha pasado a muchos de los empresarios, primero nos orientamos mucho a la empresa porque hay que sacar al buey de la barranca, de ahí comemos, de ahí salen las correas para todo lo que es la educación de los hijos, el comprar la casa, lo que ustedes quieran y después llega a suceder que nos damos cuenta después de que hemos trabajado 20, 25 años y que a los hijos ya se les pasó hasta la edad de la adolescencia que realmente le hemos puesto más atención a la empresa que a la familia hay un profesor que es Miguel Ángel Gallo este profesor del IES en Barcelona que acuñó un eslogan muy interesante que eres empresa familiar o familia empresaria y el énfasis está en la primera en la primera palabra si eres si eres empresa familiar te importa más la empresa y la familia va remolque si eres familia empresaria pues ahora te importa más la familia y la empresa contribuye a todo esto el ideal pues hombre el ideal es tener un enfoque paralelo que realmente hemos vamos se logra muy poco en alguna forma los órganos de gobierno pues ustedes lo conocen en la empresa pues está el grupo directivo un grupo asesor si le quieren poner los comités de dirección en la familia pues están las reuniones familiares frecuentemente es la asamblea familiar y el consejo familiar y en la propiedad pues está la asamblea de accionistas y el consejo de administrador o el administrador único o sea que eso lo conocemos lo conocemos de sobra ok los típicos obstáculos al consejo ok en la mayoría de las empresas familiares no tiene un consejo real porque el fundador no quiere el que hablamos esa dificultad de separar el poder de la gestión no quiere abandonar su autonomía y perder el control no quiere perder libertad para tomar decisiones y consultar ha sido muy cómodo yo recuerdo que muchos años dirigí mi empresa yo hasta que un fondo que invirtió con mi empresa en el año 91 pues me obligó a tener un consejo a partir de ahí supe lo que era realmente realmente tener gente que me cuestionara gente que en alguna forma no estuviera de acuerdo conmigo gente que en alguna forma me hiciera ver puntos de vista distintos ok cuando uno está solo pues uno se hace su mea culpa y nada más ¿no? pero no te vas a ir a acosar con nadie que pudiste haber vendido más y no vendiste ¿no? eso te lo tragas y sabes que fue un error tuyo y hasta tratas de olvidarlo ¿no? obviamente no que es la presión de los parientes políticos ¿por qué? porque pues frecuentemente la hija te puede decir oye papá mi marido ya no le ha ido bien tornó su empresa pues lleva a toda la fábrica ¿no? y caray compartir información confidencial financiera esto hay muchos empresarios yo he estado en consejos bueno que me han invitado a consejos que nunca se han llegado realmente a concretar porque el empresario quiere que vea su información contable en una pantalla de televisión a dos metros de altura en una pantalla de 40 pulgadas ¿no? hasta que le digo oye Sergio o me la das para que la ve yo tres o cuatro días antes porque así no puedo trabajar pero él no compartirá su información más que con su contador ya hablo de una empresa con ventas de mil trescientos mil cuatrocientos millones de pesos ¿ok? escena de negros ¿no? claro no quiere que lo cuestione tener que separar las juntas familiares ¿no? claro esto implica definir entre una y otra cosa y mi familia pues no opera de ese modo ¿no? la típica excusa ¿no? en alguna forma retos del consejo pues ser activo que tengas suficientes reuniones al año uno de los principales obstáculos a veces para empresas pequeñas o medianas que están comenzando a formar un consejo es que cuando pues dices oye pues los honorarios tú vas a pagar el consejero desde tanto y te preguntan ¿podríamos tener una sola reunión al año? ese no es un consejo ¿no? bueno que sean dos por semestre pues tampoco la realidad es que un consejo y sobre todo perdón en un inicio pues debe debe sesionar si puede ser mensual ¿por qué? porque tienes que crear hábitos tienes que crear hábitos de exigencia de disciplina de seguimiento y esos no se logran si no lo estás haciendo constantemente ¿no? que tenga un tamaño adecuado sea útil que tenga la información necesaria y que tome en cuenta sus opiniones si no las vas a tomar en cuenta pues ¿para qué me quieres? que la antigüedad y tamaño de la empresa también lo requiera y que el número total de accionistas y la familia lo demanden estos son como principios muy básicos pero muy claros ¿no? en alguna forma formalización del buen gobierno y aquí nos tocamos o nos dedicamos y vamos a ver las dos partes la parte del gobierno familiar ¿no? el acuerdo de familia o protocolo familiar es un documento en el que se establecen los valores fundamentales propósito misión visión y metas de la familia y de la empresa las reglas del juego en las relaciones entre los familiares propietarios o no los trabajadores terceros así como compromiso así como su compromiso de cumplirlos ¿no? este es un trabajo que suele llevar tiempo ¿ok? si ustedes tienen que poner supamos que es papá y mamá y tiene tres hijos y los hijos a su vez tienen pues no sé en promedio otros tres hijos pues ya estamos hablando tres por tres nueve más tres doce más papá y mamá catorce personas catorce personas que tienen que en alguna forma participar en un proyecto de qué es lo que quieren como familia y qué es lo que quieren como empresa y no sólo eso qué es lo que quieren como individuos porque el acuerdo la base fundamental de un acuerdo de familia es la voluntad de las personas y se tiene que buscar qué es aquello que las une que puede haber muchas cosas pero qué es aquellas cosas en las que no están de acuerdo y que por lo mismo no los va a unir un acuerdo de familia no busca crear un muégano busca identificar en aquellas cosas de lo que podemos construir juntos como familia y como empresa o inclusive como iniciativas empresariales porque no todos tienen que estar en la empresa ok pero si a muchos de ustedes les preguntan por qué crean el patrimonio que tienen pues la razón fundamental en el ámbito latino es porque es parte del patrimonio de mi familia si esto se lo preguntan a un anglosajón les va a decir que ese patrimonio que él hizo es su riqueza y que la va a vender y que si acaso le darán dinero a sus hijos pero muchos de los sajones no piensan como nosotros lo hacemos que la empresa es patrimonio de la familia para ellos la empresa tiene un sentido que es generar un valor y pues hombre si lo pueden vender lo venden y si no pues lo podrán transmitir a sus hijos pero frecuentemente no es el objetivo que si tenemos muchos latinos el protocolo de familia la experiencia nos dice que las empresas que perduran son aquellas que tienen respuesta a las siguientes preguntas y véanlo desde un punto de vista familiar qué vamos a hacer y qué no vamos a hacer como familia y como empresa por qué lo vamos a hacer quién lo va a hacer cómo lo vamos a hacer requerimos apoyo externo frecuentemente en el consejo de administración somos los consejeros externos los consejeros independientes en los procesos familiares somos los consejeros también familiares o facilitadores de procesos cuál es el papel de los directivos no familiares en una empresa familiar ok muy importante cómo se va a retribuir la propiedad el gobierno y la gestión fundamental cuáles son las condiciones para la incorporación de familiares ok cuáles son las condiciones para la salida de socios muy importante yo tuve un caso en un país sudamericano que justamente dos hermanos heredan la empresa pequeñita por parte del padre trabajé con estos dos hermanos por cerca de cuatro años se formó el gobierno corporativo se fueron se hizo allá le llaman carta magna se hizo la carta magna y pasan varios años y hace cuatro cinco cuatro años me vuelven a llamar y me dice uno de ellos Carlos todo lo que me dijiste que me iba a pasar me ha pasado y no tienes idea cómo nos ha servido tanto el gobierno corporativo como el acuerdo de familia resulta que su hermano había sido presidente de un banco y por alguna razón él aunque había renunciado a la presidencia del banco pues por esos errores que se cometen no había quedado asentado el banco tuvo un quebranto y él fue a dar a la cárcel ok y ante esa situación pues obviamente un hermano en la cárcel el otro dirigiendo la empresa ejercieron lo que habría lo que se había puesto en la carta magna cuál es el valor de la empresa y cuál es el procedimiento en caso de que algunos dos hermanos quisiera vender ya sea el hermano que era accionista tenían otros hermanos también que no operaban pero finalmente gracias a eso pudieron llegar a un acuerdo y justamente me vuelven a llamar y estoy trabajando con ellos otra vez hace tres años para acá cómo evitar y resolver conflictos familiares y empresariales cuál es el plan y cómo estructurar la participación de la participación familiar cuál debe ser el uso que se le dé al patrimonio familiar el manejo del patrimonio no solamente la custodia y el acrecentamiento para qué va a servir qué sentido tiene cuáles son las reglas a través de las cuales vas a apoyar a los clientes de la familia que quieren emprender un negocio o quieren asociarse con alguien cuál es el plan de sucesión de preparación de sucesores y fíjense la dualidad tiene que ver con la parte corporativa y tiene que ver con la parte familiar cómo iniciar la institución de la empresa cómo preparar a los hijos qué queremos sucesores o herederos ok sucesores pues gente que siga tirando la carreta herederos pues hombre reparte tus bienes o tu dinero y dalo el gobierno el gobierno corporativo el consejo de administración es un equipo que permite debatir entre sus miembros compartir experiencias y exponer puntos de vista distintos y objetivos es el punto de encuentro de los intereses que convergen en la sociedad está integrado por varios mandatarios temporales somos los consejeros irrevocables quienes pueden ser socios o personas agendas a la sociedad nombrados por la asamblea de accionistas ok facultades del consejo las manejo muy rápido integrar la visión de los accionistas generar un plan estratégico nombrar gerentes designar facultades otorgar poderes cuidar de la preservación de los valores de la sociedad cuidar la rentabilidad y la permanencia actuar con diligencia transparencia objetividad y muy importante exigir resultados ok este es el proceso productivo que solemos vivir una empresa aquí están los distintos miembros el proceso de institución institucionalización del tiempo pues aquí comienza un dueño con sus con sus con sus gerentes poco a poco va avanzando y hay más de dos generaciones o ramas familiares varios dueños otros accionistas posiblemente ejecutivos y así aquí ya se comienza a estructurar un gobierno cooperativo con consejeros independientes si lo siguiente ya salen a bolsa tienen un público inversionista están en bolsa hay un gobierno pues mucho más estructurado hay medios que están que están trabajando la comunicación con los con los con lo que representan los los inversionistas hay accionistas institucionales fondos lo que ustedes quieran hay accionistas familiares y consejeros independientes esto es un proceso que muchas empresas en bolsa están aquí muchas empresas que están que quieren salir en bolsa están acá y muchos estamos en estas empresas también en estos campos otros todavía vienen de más atrás de alguna forma pero esto les da una visión clara de cómo puede y el tema es cuando se juntan estas dos cosas pues el tema que muchas veces detona todo esto para que se haga es este el futuro que en muchas ocasiones para la empresa pequeña está en la sucesión o sea tristemente a veces la sucesión planeada o no de todos muchos aspectos que sería muy deseable que la sucesión no fuera un hecho sino fuera perdón no fuera un acto sino que fuera un proceso ok y termino con dos conclusiones que me gustaría que se llevaran como síntesis el consejo el consejo de administración es el responsable de dirigir y controlar la actividad de la empresa su liderazgo muy importante está en definir las metas de la empresa con visión de futuro de acuerdo con los intereses de los accionistas compartir el poder de forma coherente con el capital humano y recursos financieros y exigir resultados respetando la ley ahora por contracción vamos con contrapuesto veamos lo que es el consejo familiar el consejo familiar es el responsable de dirigir y encauzar las relaciones de la familia su liderazgo está en conocer y ayudar a definir las creencias de sus miembros ya lo decíamos hace un rato ¿qué quiere cada uno? con visión de futuro de acuerdo con sus intereses y deseos propiciar la comunicación intrafamiliar el apoyo mutuo y la solidaridad ayudando en la solución de conflictos cuando la empresa familiar cuando la empresa familiar ustedes pueden pelear con un socio y no pasa nada pero cuando se pelean en una empresa familiar con su hermano con su tío ¿saben qué? eso es desastroso ¿ok? ¿por qué? porque eso trasciende a la empresa tal cual llega la familia la familia comienza a tener pues vamos no les cuento historias porque podría contarles novelas ¿no? pero los pleitos de familia son muy 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 desagradables ¿ok? propiciando la comunicación intrafamiliar el apoyo mutuo la solidaridad ayudando en la solución de conflictos clarificando la visión trascendente de la familia y de la empresa buscando la armonía el crecimiento y conservación del patrimonio y de sus miembros ¿ok? y pues con esto me abriría yo a preguntas que ustedes tuvieran ahí están mis datos por si quieren tomarlos si se interesa alguna cosa con mucho gusto está mi correo está mi celular está el contacto de GRI GRI Elizondo que es la la gerente del 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 Colegio Nacional de Consejeros Profesionales Independientes de Empresa que con mucho gusto los pueda atender ¿no? ok no sé si hubiera alguna duda pregunta comentario dejo de compartir más que nada por verles la cara si es que pregunta por favor o lo dejo y no sé ¿hay alguna pregunta? yo creo que lo puedes dejar Carlos al contrario muchas gracias un tema muy relevante y sobre todo para poder discernir en estos conceptos que cuando no se tiene experiencia en el ámbito si podría llegar a confundir uno con otro y yo creo que dejaste claramente en una visión generalizada pues lo que es el gobierno y la dirección recordarles que toda esta sesión se está grabando para que pueda estar en el sitio en el canal de YouTube del Grupo Bolsa entonces respondiendo un poco a si la presentación será compartida pues ahí estará disponible 24-7 en el momento en que ustedes lo desen volver a consultar bueno pues si alguien quisiera hacer alguna pregunta estamos a sus órdenes en cuanto a en cuanto a esos elementos ¿no? y y aquí me parece una pregunta interesante Carlos ¿cómo pedirle al Consejo de Administración para beneficio de la familia y de la empresa? ¿cómo pedir al Consejo de Administración para el beneficio de la familia y de la empresa? no sé si pudieras ampliar un poquito más a ver mira me voy a aquí hay una cuestión muy importante ¿no? en la empresa familiar el manejo como empresa pues está muy claro ¿de acuerdo? los accionistas trazan algo el Consejo de Administración junto con los accionistas fija la la visión de la empresa en conjunto con la dirección general generan un plan estratégico frecuentemente aprobado a este nivel o incluso a este pero la empresa familiar estos son en gran parte una empresa familiar no quiere decir que sea la familia 100% dueña de la empresa pero frecuentemente tienen el control lo que suele suceder aquí es que frecuentemente y fíjense esta flecha aquí el Consejo de Administración frecuentemente acuerda con el Consejo Familiar ¿ok? ¿por qué? porque estos son los representantes frecuentemente de la mayoría de los dueños de la empresa o si no de la mayoría por lo menos de los que tienen el control y en alguna forma pues esta esta raya quiere decir mucho ¿no? quiere decir que pues frecuentemente inclusive hay miembros de este Consejo que pertenecen a este ¿ok? hay algunos que son independientes de este y de este otro pero frecuentemente una forma en la que el Consejo Familiar guía o le transmite pues hombre alineamientos al Consejo de Administración es justamente por el poder mayoritario de esta familia en esta empresa ¿no? que justamente deposita en este Consejo Familiar este Consejo como yo le decía tiene muchas muchas funciones ¿no? en alguna forma creo que la puse todas estas ¿no? hablamos aquí por ejemplo el manejo del patrimonio ¿no? qué uso se le da y cómo se pagan los dividendos ¿ok? frecuentemente en una empresa familiar el Consejo de Administración el Consejo Familiar pues tiene mucho que decir en cuanto a qué hacer con eso ¿no? el manejo del patrimonio por ejemplo todo el tema este que se da de Legacy ahora muy muy de moda en la parte de empresas familiares que tiene que ver la parte de Wealth Management la parte que tiene que ver con la parte de Fiducia o toda la parte fiduciaria y toda la parte digamos del acuerdo de familia que tiene que ver yo diría con el aspecto emotivo legal de las relaciones entre los miembros de la familia pues implica muchas cosas ¿no? obviamente los miembros de la familia no todos tienen la misma capacidad los mismos justos no tienen las mismas capacidades pero sin embargo el patrimonio que se ha gestado y puede ser poco puede ser mucho si ustedes le preguntan o si ustedes si sus hijos les preguntaran a ustedes padres ¿para qué es el trabajo que han hecho? pues dirían mira es para ayudarte a iniciar algo en la vida entonces ese manejo de ese patrimonio sea grande o sea pequeño pues tiene que ser conducido por alguien y ese alguien frecuentemente radica en este consejo en este consejo familiar la formación de los hijos independientemente que se vayan a incorporar o no acá no solamente el presidente del consejo familiar hablando voy a pensar con sus hermanos y con sus tíos y pensando en la sucesión de la empresa pues tiene que plantearse la posibilidad de que uno de los miembros de la familia encabece la empresa no necesariamente tiene que ser así es más la historia nos dice que la empresa familiar que perdura frecuentemente ya no es dirigida por un miembro de la familia recuerdo un seminario que fui a Northwestern con John Ward hace unos cinco años que presentaron una empresa con más de 1200 de años de existencia y uno de estos palacios franceses sacaban a los 1200 y pico de socios claro ya con participaciones muy pequeñas todos ellos pero de esos 1200 solamente tres trabajaban en la empresa sin embargo había un consejo familiar que de alguna forma le transmitía a la empresa a ver la empresa familiar yo sostengo que es la mejor empresa que existe siempre y cuando los valores que unen a la familia sean transmitidos a la empresa cuando esos valores se rompen y nada tiene que transmitirle a la empresa pues ya institucionaliza la empresa y que la familia pues quede como accionista como sea pero ya no va a ejercer como familia va a ejercer como accionistas independientes esta profesora de Harvard que demostró que las 170 empresas más rentables de las siguientes empresas del Fortune 500 son empresas familiares es por eso porque en esas empresas aun siendo multinacionales todavía hay alguien que ejerce la propiedad alguien que ejerce el ojo al ojo del armon del caballo esa empresa que comentamos es una empresa multinacional en el artículo que mi socio había estado varios años antes y decisiones que se pudieron haber tomado hace 10 años no se habían tomado ellos estaban planteando otra vez en la mesa ¿por qué no se tomaron? pues porque tristemente esa decisión seguramente aunque hubiera sido muy buena a largo plazo hubiera dañado el siguiente paso de ese directivo y todos hemos vivido la situación en empresas multinacionales por no decir institucionales donde hay ocasiones en que se sobreponen los deseos vamos a poner los intereses personales de un directivo y perdónenme que lo diga así y que venga atrás que arree ok yo recuerdo una compra de una empresa dulcera que compró un sector y que después inundó durante 5 años el sector es una forma impresionante ¿por qué? porque la habían comprado demasiado cara y al comprado demasiado cara pues tuvieron que justificar ventas y para justificar ventas inundaron el canal durante 5 años ok y era imposible mover ese producto porque porque todo el canal estuvo sobresaturado ¿qué gestó eso? lo digo el nombre de la empresa ¿qué gestó eso? pues hombre una compra mal hecha o una venta mal hecha ok ¿cuál fue el interés? seguramente el interés personal o yo diría sectario de un grupo de ejecutivos que salieron beneficiados con eso pero que a la larga le puso a la empresa pues un camino muy difícil de superar ¿de acuerdo? ok ¿alguna otra pregunta? sí hay felicitaciones por tu exposición Carlos y si te parece por el tiempo vamos a cerrar con esta pero obviamente pues tendrán una respuesta si hacen más preguntas ¿cómo opera un consejo de administración en una empresa creada por un joven con capital en un fondo de inversión? híjole pues yo mira a mí me pasó lo mismo yo tendría 30 año 90 tenía yo 40 años cuando un fondo invierte en mi empresa varios millones de dólares yo antes tenía yo 4 años y había comprado una pequeña empresa de plásticos en el 86 en el 90 invierte un fondo varios millones de dólares y este y a partir de ahí pues yo tenía que reportar al fondo que además había sindicado su participación en el mayor pension fund de Canadá un grupo de inversionistas neoyorquinos un grupo francés y un grupo mexicano y obviamente pues tenía que tratar con ellos y para mí fue muy interesante porque hasta ese momento pues yo dirigía la empresa como pues como Dios me daba a entender y a partir de ahí pues sí fue una experiencia dura en cierto sentido pero muy aleccionadora ¿por qué? porque aprendí a tratar con ellos aprendí a entender sus puntos de vista entendí a tener sus cuestionamientos y yo creo que es una de las grandes lecciones ¿no? yo obviamente después este soy un soy un creyente en los fondos de inversión a varios clientes los he acompañado a visitar fondos en Nueva York en Washington justamente en busca de capital ya sea capital riesgo ya sea créditos misceláneos lo que tú quieras y la realidad es que México es un país que ofrece grandes oportunidades ¿y qué es lo importante? y me lo decían mira Carlos es importante que tengas un proyecto pero lo más importante es el es el es el es el es el equipo directivo el equipo gerencial y yo afortunadamente tenía pues habiendo sido director de la maestría del IPADE y habiendo dado clases en el IPADE y habiendo dado clases también en el ITAM lo que tú quieras pues tuve la oportunidad de poder seleccionar gente muy buena ¿ok? este recuerdo una chica que hoy es ejecutiva muy importante no digo el nombre para no quemarla pero un día le dije y voy a cambiar el nombre si no la van a ubicar oye Juanita este tú realmente te quieres casar y me dice ¿por qué? porque aquí no vas a conocer a nadie aquí conoces a mis proveedores en la fábrica y con nosotros a los cuatro o cinco másters que trabajan conmigo a mí todos estamos casados si realmente tu interés es desarrollarte es máster del IPADE y trabajó conmigo dos o tres años le dije pues realmente búsquete a otro lugar porque aquí si tú buscas a quién vas a conocer pues mira de mis proveedores ninguno te va a hacer el quite ¿no? entonces búscale ¿no? yo creo que es una gran oportunidad los mercados tanto tanto de banca privada como de inversión y sobre todo nos ayudan mucho a crecer ¿no? yo les digo una cosa y se los digo con todo y quizás con eso termino no he tenido un empresario que haya formado un consejo y normalmente para los empresarios en los que yo he formado consejos es gente en los mid-fifties y de ahí en adelante he creado en los últimos tres años tres consejos de gente joven sobre los 36 uno en Guadalajara otro aquí en México y otro en Puebla muchachos de 36 37 años que para mí ha sido una experiencia interesante pero los mayores que han formado esto siempre me han dicho Carlos ¿cómo no lo hice antes? realmente el tener un consejo ayuda mucho bueno pues por cuestiones de tiempo agradecerles a todos muy especialmente al Colegio Nacional de Consejeros Profesionales Independientes de Empresas y obviamente con una afectuosa reconocimiento a cada uno de ustedes ¿no? pues estaremos viéndonos en la próxima sesión con otro tema de gobierno corporativo y obviamente pues agradecerles mucho su interés y saber pues que aquí estamos para servirles en lo que podamos sumar con ustedes agradecerles a cada uno de ustedes a ti en especial Carlos y pues nos vemos pronto muchas gracias a todos y hasta la próxima felicidades Carlos muchas gracias gracias Alfredo buenas tardes muy bien Carlos gracias Gerardo muy amable gracias Alfredo hasta luego gracias